La modificación hecha a la ley en la administración del presidente Vicente Fox, el puente vacacional se recorrió del 20 al 15 de noviembre. Los estudiantes arrancarán con la fase final del periodo en agosto, diciembre de 2010, previo a las vacaciones de Navidad. O sea que, pues ya muchos, como le decía, listos para el próximo puente en unos 11 días, 12 días.